Hanyu caminando por La Feliz qué lindo, un solazo yo salí con Polar, me estoy muriendo vamos a ver hasta dónde llegamos muy bien llegamos a Varese, rompimos el récord de Hany caminando desde el centro hasta Varese hay un poquito de gente ahí son como un poquito mucho para la bolita esta allá se ve el centro agarran, agarran, creo que hay escuelita acá ahí van, a ver parada técnica bueno estamos rompiendo récords hoy estamos a metro de Playa Grande caminamos desde Las Heras está escrito Playa Chica en el pasto acá estamos Playa Chica y nos faltan unos metros para Playa Grande tremendo bueno estamos en Playa Grande llegamos a Plaza San Martín nos paramos de romper récords de caminata así que vamos a ver un poquito más para allá y después volvemos y a la tarde hay surfing te lo juro un poquito de gente en Playa Grande anda a agarrar una ola ahí pero bueno lugar clásico acá de Martel me di una almuerza aquí en el mar para cambiar un poco la locación un día más buscando tolerar la frustración que estar mejor que un mar y hoy no sé que estás juzgándome pero en fin que el sol así va a estar a tu ser libre por aquí ¡Suscríbete al canal! Tu caridad, es mágica, aunque sé yo Y hasta que todo sea de todos, nada lo será Amigos, ayer se sopló muchísimo en Jonu, nos tuvimos que ir rajándose en alguna tormenta Así que hoy antes de volver para casa, vinimos a la Popu A dar algunas izquierditas hermosas, gracias Sancho por acompañarme Bueno amigos, ya estamos en casa, espero que hayan disfrutado el video Recuerden por favor, suscribirse al canal, poner un like y comentar algo Nos vemos el domingo que viene, les mando un abrazo enorme Se vienen más videos de monte